Cantar es lindo deleite, mucho mejor con guitarra. Quien le hace el quite a la farra se va como por aceite. Sin mañas y sin afeites puede llegar la cantora, cantarle a la buena aurora como lo hace el chincolito o cantarle al angelito como la virgen señora. A eso vengo, mis señores, a cantar cantos colmados de versos tan delicados como perfectos primores. Aquí mostrarán dolores, allá pedirán mudanzas llenas de fe y esperanzas de nuestros amargos males. Fatal entre los fatales, yo seguiré estas andanzas. Empezaré del comienzo sin perder ningún detalle. Espero que no me falle lo que contarles yo pienso. A lo mejor no convenzo con mi pobre inspiración. Se larga la descripción sin coilas y sin engaños, reculando algunos años y mudando el caserón. Ya que suenan instrumentos, señores, tenen permiso. Lo digo con gran estilo, aquí presento a mi abuelo. José Calixto, su nombre fue bastante respetado, amistoso y bien letrao, su talento les asombré. Más le aumente su renombre al decidir muy en breve, No más entre Marte y Jueves procura mostrar su honor, defendiendo el tricolor del año 79. En la ciudad de Chillán, vivía en un caserón, dueño de una población de gran popularidad. Pa' mayor autoridad, manda a su hijo a la escuela, y a petición de mi abuelo, le va a enseñar a sorfear. Para una orquesta formar, ver pa' violín y viduela. Ya ven mi abuelo José, con la música en la mente, ¿y quién hubo más prudente como mi otro abuelo fue? Mi abuelo por parte de Mayre, era inquilino mayor, capatas y cuidador, poco menos que del aire. El rico con su don aire, lo tenía de obligao, caballerizo montao, de viñatero y rondín, jodaor en el jardín, y hortalicero forzao. Al verlo a primera vista, parece mi lindo abuelo, algún arcángel del cielo, que me lo de Juan Bautista. Azules sus pupilitas, dorada su cabellera, montao en su llevo a ver, no hay niña que no lo mire, ni vieja que no suspire, por detrasito de mi abuela. Me pongo a pensar un rato y mis taitas aparecen, ojalá aquí debetré con claridez sus retratos. Mi taita fue muy letrario pa' profesor estudio, y a las escuelas llegó, a enseñar su diccionario. Mi mamá como canario, nació en un campo florido, como sorzal en tu mío, recio entre la cancelilla, como si un hotel la trilla, la morriendo a la masiva. Mi taita fue muy letrario pa' profesor estudio, mi mamá como canario, nació en un campo florido, mi taita fue muy letrario pa' profesor estudio, mi mamá como canario, nació en un campo florido, Mi taita fue muy letrario A profesores murió Mi mamá como canario Nació en un campo florío Nació en un campo florío Semana sobre semana transcurre mi edad primera Mejor ni hablar de la escuela La odié con todas mis ganas Del libro hasta la campana Del lápiz al pizarrón Del banco hasta el profesor Y empiezo a amar la guitarra Y donde siento una farra Allí aprendo una canción Cuando me pierdo en la viña Armando mis jugarretas Yo soy la feliz violeta El viento me desaniña Como nací pate perro En la viña en la viña Armando mis jugarretas Yo soy la feliz violeta El viento me desaniña El viento me desaniña Así poco a poco aprendo Lo que más será y hará Arroz que santo y gloria Bolillo que está tejiendo Bolillo que está tejiendo La piedra que está moliendo Siembra, huerta, poda y trilla Empalpa, corta y vendimia Ya sé lo que es la cizaña Y cuántas clases de araña Arcomen la manzanilla Aprendo a bailar la cueca Loco vivo y la improviso Después de un rana cuchillo Ya le doy vuelta a la rueca Como una gallina cueca Sacó mi linda parvá Y en la calle anacaldea Llorando dejó el triguito Y amarillo el botecito Nadie me gana pelar Así poco a poco aprendo Lo que más será y hará Arroz que santo y gloria Bolillo que está tejiendo La piedra que está moliendo Siembra, huerta, poda y brilla Empalpa, corta y vendimia Ya sé lo que es la cizaña Y cuántas clases de araña Arcomen la manzanilla Aprendo a bailar la cueca Loco vivo y la improviso Después de un rana cuchillo Ya le doy vuelta a la rueca Como una gallina cueca Sacó mi linda parvá Y en la calle anacaldea Llorando dejó el triguito Y amarillo La piedra que está tejiendo Y amarillo Así poco a poco aprendo Lo que más será y hará Arroz que santo y gloria Arroz que santo y gloria Camporillo que está tejiendo La piedra que está moliendo Siembra, huerta, poda y brilla Siembra, huerta, poda y brilla Empalpa, corta y vendimia Ya sé lo que es la cizaña Y cuántas clases de araña 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 Carcóme la manzanilla No me pierdo en la viña armando mis jugarretas, yo soy la feliz violeta. Y empiezo a amar la guitarra, y donde siento una farra, allí aprendo una canción. Mas van pasando los años, las cosas son muy distintas. Lo que fue vino, hoy es tinta, lo que fue piel, hoy es paño, lo que fue cierto, hoy engaño. Todo es penuria y quebranto, de las leyes yo me espanto, lo paso muy confundida, y es grande torpeza mía buscar alivio en mi canto. Los tiempos se van volando y van cambiando las cosas. Crecí en el trigo melosa, la siembra fue castigando, fue la cosecha mermando, la esperanza quedó trunca. La gente no sabe nunca lo que mañana la espera, lo que mañana la espera, la gente no sabe nunca. Entré al clavel del amor. Cegada por sus colores, me ataron los resplandores de tan preferida flor. Ufano de mi pasión, dejó sangrando una herida, que lloro muy conmovida en el huerto del olvido. Clavel no ha correspondido, qué lágrimas tan perdidas. Clavel no ha correspondido, qué lágrimas tan perdidas. Clavel no ha correspondido, qué lágrimas tan perdidas. Me espanta la indiferencia, la mano de la inclemencia, me ha echado este mundo ciego. La fuerza me ha consumido, la fuerza me ha consumido y me ha atormentado el alma. Pa' mí lo que llaman calma, es vocablo sin sentido. Pa' mí lo que llaman calma, es vocablo sin sentido. Pa' mí lo que llaman calma, es vocablo sin sentido. Pa' mí lo que llaman calma, es vocablo sin sentido. Si piso este duro lecho, caminó por un momento. Pa' mí lo que llaman calma, es vocablo sin sentido. Pa' mí lo que llaman calma, es vocablo sin sentido. Pa' mí lo que llaman calma, es vocablo sin sentido. Entre las aguas y el viento, me pierdo en la lejanía. No lloro yo por llorar, sino por hallar sosiego, mi llorar es como un ruego. Que nadie quiere escuchar, mi llorar es como un ruego, que nadie quiere escuchar. Aquí tiene mi pañuelo, señora, sé que es su llanto. No hay en el mundo quebranto que no tenga su consuelo. Saque la vista del suelo y míreme frente a frente, que sufre toda la gente. Lo olvidaba por egoísmo. Eso conduce al abismo, le digo primeramente. Yo la condeno, señora, a lo alto de una patagua. Cinco días a pan y agua durante todas sus horas. Las lágrimas que me llora no tienen explicación. Denuncie con su furor la farsa politicante, no los suspiros galantes ni las razones de amor. Nadie se ha muerto de amor, ni por cariño fingido, ni por vivir sin marido, ni por supuesta traición. El mundo es una estación de trenes de sinsabores. Con faltas muy superiores, su pleito no es una queja. Gran pleito es quien despelleja sin lástima a nuestros pobres. Gran pleito es quien despelleje. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No es solo por darme gusto, más bien por meterle susto al mal con alevosía. Quiero marcar la partida, por eso prendo centella, que me ayuden las estrellas con su inmensa claridad. Pa' publicar la verdad Que anda la sombra en la tierra Mi corazón peregrino Se afirma en este servicio Será grande el beneficio Que le otorgue a mi destino El pensamiento infinito Me traiciona cada instante No puede ni el más flamante Pasaré en indiferencia Si brilla en nuestra conciencia Amor por los semejantes No puede ni el más flamante Pasaré en indiferencia Si brilla en nuestra conciencia Amor por los semejantes Si brilla en nuestra conciencia Amor por los semejantes Ya está corrido el telón La fiesta sigue su curso Mi largo y triste discurso Es parte de la función Les doy la continuación Porque eso es lo prometido Despejense los sentidos Y tengan comprobación La prueba será el testigo Aquí la tengo en la mano Pa' condenar al villano Que tengo por enemigo Mis cantos desatan nudos Aquí va el primer disparo No han de pasar por el aro Mis versos por el saludo Hacia mediados de invierno Cuando las noches son crudas Vemos a tanta criatura Peleando ya en este infierno Más bien me venga la muerte Más bien me venga la muerte De seguir viendo este ejemplo El pobre vive en silencio Y sufre ya muy cruel castigo De ver a sus diez chiquillos En la miseria y el vicio Al borde del precipicio Al borde del precipicio Se está gusanando el trigo No puede ni el más clamante Pasar en indiferencia Si brilla en nuestra conciencia Amor por los semejantes Es una infamia muy dura Que no se salven del foso En dolor es oprobioso Y pregunto de partida Si la justicia en la vida Si la justicia en la vida Existe pa' los brutosos Los llevan por el calvario Cargados con una cruz Les niegan hasta la luz Los ciegan con su sudario Los dejas y los rosales Los dejas y los rosales Sin aire y sin manantiales No puede ni el más clamante Pasar en indiferencia Si brilla en nuestra conciencia Amor por los semejantes ¿De qué nos sirven los templos De que el sol y el aire puro Cuando su sol es oscuro Iba caminando atiento Necesito un lazarillo Necesito un lazarillo Que me alumbre este tormento Necesito un lazarillo Que me alumbre este tormento Necesito un lazarillo que me alumbra este momento Yo no protesto pormigo porque soy muy poca cosa Reclamo porque a la fosa van las penas del mendigo Potreros con más frijoles es lo que aquí se reclama Pal pobre una buena cama y un cielo con arreboles Me amarga la situación, cómo cambiarla pudiera Pero ordenaré el problema al ritmo de una canción Me cruzan por la cabeza como palomas los sueños Mi voluntad jura empeño de arriar con esta pobreza Cálgame Dios, cómo están todos los pobres cristianos En este mundo inhumano Partidos mitad mitad del rico es esta maldad Lo digo muy conmovido Dijo el Señor a María son para todos las flores Los montes, los arreboles Porque el pudiente se olvida Si el sol pudieran guardarlo Lo hicieran de buena gana De noche, tarde y mañana Quisieran acapararlo Por suerte que pa' alcanzarlo Se necesitan cojones De rabia esconden las flores Las meten en calabozos Vivando al pobre rotoso De sus radiantes colores No puede ni el más flamante Pasar en indiferencia Si brillan Si brillan nuestra conciencia Amor por los semejantes Este mundo moderno Que sabe el pobre del queso Caldo de papa sin hueso Que no sabe lo que es terno Porca, saca, llampa, infierno De lata y ladrillos viejos Cómo le aguanta el pelleco Eso sí que no lo sé Pero bien sé que el burgués Se pita al pobre verdeco No puede ni el más flamante Pasar en indiferencia Si brilla en nuestra conciencia Amor por los semejantes Amor por los semejantes Cuidado las esperan Cuidado las esperan Que Cristo tenga su arreglo Tenga su arreglo Y a este pobre pueblo Y a este joven cuenta una feliz muda, el pasado se avanza, el pasado se avanza, todo bien entero, ningún deseo, ningún deseo. Cuando se dé la tortilla, la vuelta que tanto anheló. No es que yo quiera pasarme el lomo por la escobilla, tampoco hacerle cosquillas al que ha venido a escucharme. Con prisiones y gendarmes castiguen mi vanidad, a la pata y la verdad yo estoy contando mi cuento. Perdonen mi atrevimiento y mi escasa habilidad. Tenga calma la compañía, ya viene la despedida. La poca sabiduría mis pensamientos empaña. Siempre la suerte me engaña por mucha ilusión que tenga. Que la fuerza me sostenga si el sacrificio es en vano. Y no me condene, hermano, no hay mal que por bien no venga. Por años crucé las calles, gimiendo muy dolorosa, y a trabajar afanosa me fui por montes y valles. No quiero entrar en detalles ni remover las cenizas. Lo malo me escandaliza, me quiebra nervios y huesos. Ya el viento voló el recelo y el mar lavó las desdichas. Me voy por un senderito sembrado de blancos yuyos y en árboles en capullo ya cantan los chincolitos. En el estero infinito se están meciendo las aguas. La sombra de la patagua me recibe con cariño. Las lágrimas del corpiño resbalan hasta mi en agua. Detrás de las alamedas se duermen los animales. Perfuman los cereales, las trébulas cementeras. Las hojas mordes postreras me brindan una sonrisa. Y me refresca la brisa con sus esponjas la frente. Respiros serenamente, ya nada me martiriza. Semana que mis rosales estaban ya florecidos, Yo con mi malo sentido viso los oses espinales. Las nubes primaverales parecen una pintura. Los campos con su verdura me han descorrido el telón. Mis ojos bailan al sol, el viento por la llanura. Ya no me clava la estrella, ya no me amarga la luna. La vida es una fortuna, disposa, próspera y bella. Sus lluvias y sus centellas nos engalanan los aires. Nos brinda como una madre su aliento renovadero. Ya siento que el mundo entero Está de canto y de baile. Ya no tendrá sus dolencias, porque se fue de estrellas. Este mundo sumergida en el profundo misterio de las ausencias. De las doradas gavillas que en el rastrojo cayeran, Limpiando la sementera, va recogiendo semilla. Ayer sembró la simiente que hoy florece y fructifica. Ayer sembró la simiente que hoy florece y fructifica. De las doradas gavillas que en el rastrojo cayeran, Limpiando la sementera, va recogiendo semilla. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco Y en el alto cielo su fondo estrellado. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado el oído que en todo su ancho Grava noche y día, grillos y canarios, Martillos, turbinas, ladridos, chubascos. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, Playas y desiertos, montañas y llanos. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto. Los dos materiales que forman mi canto Y el canto de ustedes que es el mismo canto Y el canto de todos que es mi propio canto. Me falta la comprensión para explicar el grandioso momento tan venturoso, Que dentro por mi razón se embarga mi corazón. En este siglo moderno veo que aflojan los cuernos, Los toros quedan sin astas, Y el pueblo diciendo basta, pa'l pobre ya los infiernos. América aquí presente, con sus hermanos de clase, Que empiece la fiesta grande. De corazones ardientes se abracen los continentes, Por este momento cumbre, que surja una perdidumbre, De lágrimas de alegría, se baile y cante a porfía, Se acaben las pesas. Entremos en la columna humana de este desfile, Miles y miles de miles de voces fundida en una, De todas partes los hurra, aquí todos son hermanos, Y así estarán de la mano, como formando cadena, Porque la sangre en las venas, fluirá de amor sobre un mano. Todo estará en armonía, el pan con el instrumento, El beso y el pensamiento, la pena con la alegría, La música se desliza, como cariño de madre, Que se embelescan los aires, desparramando esperanzas, Del pueblo temprano danza, lo digo con gran don aire. América aquí presente, con sus hermanos de clase, Que empiece la fiesta grande, de corazones ardientes, Se abrace en los continentes, por este momento cumbre, Que surja una perdidumbre, de lágrimas de alegría, Se baile y cante a porfía, se acaben las pesadumbres, Se acaben las pesadumbres, se acaben las pesadumbres, Las pesadumbres, se acaben las pesadumbres,